Lo que estamos haciendo en este momento es dar una vuelta para acotejar que haya quedado todo como habíamos acordado con la empresa. Y nadie es mejor que las propias encargadas de la oficina del registro civil para contarnos. Así que era una deuda que yo tenía porque vine hace un tiempo y estábamos con esa problemática. Hoy está solucionada y si hay alguna cosa que tengamos que solucionar, por eso hemos venido con el director provincial del registro civil, que es el encargado de todas las oficinas del interior. Hicieron toda una serie de refacciones. Había tenido una dificultad en la construcción original en los techos, que se arreglaron. Tenemos una muy linda sala de matrimonios y la sala esta donde estamos en este momento, que es donde se toman todos los trámites. Está equipada con todas las comodidades, baños, depósito, cocina. Así que estamos... Y ahora hemos relevado algunas necesidades que tiene para poder solucionarlas prontamente. Muy agradecido con el ministro, principalmente porque nos solucionó el problema de edilicio que teníamos. Se nos había caído todo, estábamos trabajando en malas condiciones y gracias a su buena accionar nos pudo solucionar el problema. Creo que me agrando en esto porque creo que tenemos el mejor registro civil de toda la provincia. Le sigo pidiendo cosas, soy una persona muy cansadora, me gusta tener bien el edificio y para el mejor de la gente, porque yo de acá no me voy a llevar nada. Todo queda para el pueblo y es del gobierno, así que creo que todo lo que intentemos hacer para bien, creo que es mejor. También nos forestaron, que no teníamos forestación. Y bueno, bien, bien agradecido, porque gracias a Dios tenemos muy buen contacto y lo que necesitamos, mayormente, casi nunca nos dice que no. Así que bueno, contenta con Iris porque no esperábamos esta visita y muy agradecido por todo lo que hacen por Nachet. Gracias. 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 Gracias.